En mí la ilusión No se fue y es canción Cuántas cosas pasan por mi cama Mientras sueño con tu habitación Deportivo dolor De enferma, de pasión En el viento me sonó chicharra En mi baile suave inspiración En mí la ilusión No se fue y es canción Cuántas cosas pasan por mi cama Mientras sueño con tu habitación Deportivo dolor Es el club de mi amor Es que el viento repartió guitarras Pero nada está en mi habitación No se fue y es canción No se fue y es canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.